Bienvenidos a Rutas y Rincones con Encanto. Hoy, por primera vez, viajaremos hasta la comarca del Bajo Martín. Hoy visitamos Sanper de Calanda. Hoy viajamos con el Magda 6, un coche que te acelera incluso cuando está parado. Su carrocería refleja la fuerza, agilidad y la belleza de un guepardo. Deportivo, atlético, robusto y poderoso, Magda ha creado un coche seguro, ligero y divertido de conducir. Magda rompe con lo establecido. Inteligente por fuera y aún más por dentro. La potencia que deseas y el placer de viajar. Amigos, nos ponemos en marcha. ¡Nos vamos a Sanper de Calanda! El interior del nuevo Magda 6 se ha diseñado para ti. Superficie suave al tacto, acabados de primera y detalles que despiertan una nueva dimensión. Nada más llegar a Sanper de Calanda nos hemos acercado hasta Pan y Café. Nos encontramos con Alberto Palacía, su propietario. Lleváis muy poquito tiempo abiertos, ¿no es así? Sí, muy poquito. Abrimos el día 7 de abril, un poquito antes de Semana Santa. ¿Y qué tal ha ido el comienzo? El comienzo, la gente ha respondido bastante bien. Muy bien. De momento estamos muy encantados con la aceptación del pueblo. ¿Cómo surgió la idea? Pues estábamos sin trabajo y nos dio por pensar la mujer y a mí. Montamos un negocio y la verdad es que dijimos, pues mira, una panadería con cafetería, aquí no hay en el pueblo, pues creímos que sería la mejor opción. Y hablamos un poco de los servicios que ofrecéis aquí en la panadería. Pues ofrecemos el pan, que es de alcañiz, ofrecemos café, unas pastas, tenemos también repostería, tenemos croissants, tenemos tartas de manzana, sequillos, brevas, tenemos una gran cantidad de variedad para que el pueblo pueda venir a comprar lo que ellos les apetezcan en ese momento. ¿Y habías tenido antes alguna experiencia como panadero, repostero o camarero? No, como pastelero no, pero como camaero sí, porque siempre me ha gustado trabajar de camaero. Y los dos últimos años he trabajado en el bar de la piscina del ayuntamiento. Muy bien. Entonces se puede decir que has cumplido un sueño, ¿no?, de crear tu propio negocio en tu pueblo. Pues sí, sí, la verdad es que sí. No pensaba hacer un negocio y trabajar para mí, pero mira, dar las circunstancias, pues aquí estoy. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos en un lugar privilegiado, en la ermita Santa Quiteria, en Sanper de Calanda. Y aquí nos encontramos con su alcalde, Alfonso Pérez. Cuéntanos un poco sobre Sanper, ¿qué es lo que no debemos perdernos? Bueno, pues Sanper, como no te puedes perder cuando vas en muchos sitios, no deja de ser su tradición, ¿no?, su cultura. Y como no, pues siempre en este caso hay unas infraestructuras, que en este caso son monumentos emblemáticos. Y bueno, se podía hacer una visita muy importante y muy bonita de una iglesia parroquial, en este caso emblemática. Y con ese volumen, destacar también los arcos que tenemos, tanto el Arco de San José como el Arco de Santo Domingo. Y bueno, y podríamos, como no, subir a este sitio tan emblemático y querido en Sanper de Calanda, como la ermita de Santa Quiteria y como no, pues el Calvario. Y sus fiestas, es muy famosa la Semana Santa, háblanos un poco de ahí. La Semana Santa y la Ruta del Tambor y el Bombo, que estamos integrados en esos nueve pueblos que la formamos, ¿no? Unas fiestas que desde luego no se viven o se viven de distinta manera que en otros lugares, que es lo que principalmente podemos destacar. Y en este caso, como no, pues Sanper de Calanda, ¿no? Una fiesta, pues, muy querida, tradicional y desde luego, pues, que podemos decir que son fiestas de que realmente podemos ver a todos sanperinos y visitantes, concretamente estas fechas para poder estar todos en convivencia. Y además de la Semana Santa, ¿qué otras fiestas tenéis en Sanper de Calanda? Aquí, la patrona de este lugar. Santa Quiteria. Santa Quiteria, que es el 22 de mayo, y pasaríamos después de Santa Quiteria, pues, al tema de las fiestas de verano, fiestas de agosto, que es el día 4 de agosto de Santo Domingo. Muy bien, y en esas fiestas, ¿qué nos encontramos? ¿Cuál es su programación en las fiestas de agosto? Hombre, típico destacar la fiesta de Santa Quiteria porque es en la cual hacemos prácticamente, pues, casi dos semanas de eventos, en los cuales se resume, pues, un fin de semana de feria tradicional de ganadería y, en este caso, también, pues, de productos artesanales y, como no, pues, productos, en este caso, de agroalimentarios propios del municipio, como no destacar las tres queserías que hay en este municipio. Y, bueno, pasaríamos a lo que es la Semana Cultural y, en este caso, pues, como no, la fiesta de Santa Quiteria, que, obviamente, como en todos sitios, hacemos actividades, tanto infantiles como para mayores, pues, para deleitar, pues, como bien te he dicho, casi dos semanas de fiesta, folclore y tradición. Muy bien, pues, si te parece, como las próximas fiestas serán las de agosto, para Santa Quiteria te monotan venir y a vosotros, amigos, os invito a que vengáis aquí en las fiestas patronales de agosto, ¿recuerda los días? ¿4 y 5? En este caso, este año, 2014, las fiestas de agosto son del 2 al 6. Muy bien, pues, recordar, amigos, del 2 al 6, las fiestas de agosto, aquí en San Per de Calanda. Os espero, porque yo voy a venir. Bienvenidas, fiestas. Nos hemos acercado a esta bar-restaurante El Porche, en San Per de Calanda, y nos encontramos con Joaquín Lucía. Lucía, buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poco sobre el establecimiento. Mira, aquí abrimos en el 92, lo hicimos entre todas las familias, bueno, que tenía cuatro chicos, pero pequeños, ahora ya han crecido, ya se meten un poco en la cocina, tenemos habitaciones para huéspedes, cuando vengan también para las fiestas, para Semana Santa. Pero tenéis una larga salida y una experiencia. Sí, estamos desde el 92 en este nuevo y desde el 82 que teníamos uno alquilado, al lado que también lo compremos. Llevamos, pues, desde los 25 años llevo en San Per, tenemos el local comedor aquí, tenemos un bar a la entrada de 90 metros, otro 90 metros aquí, tenemos el sótano abajo de almacén y arriba tenemos habitaciones y los pisos de la familia. ¿Y aquí qué es lo que nos has elaborado? Pues nos hemos preparado una ensalada que, esto lo hace la gente joven, yo siempre he hecho la ensalada de tomate y lechuga, pero la gente joven la hace más moderna, luego sí, la oreja sí que la hemos hecho nosotros, que hemos pagado casi el edificio con la oreja, y el jamón y el queso, que es de San Per, y después lo mejor de aquí es el ternascual horno, que está de muerte. Ya lo comprobarás. Habrá que probarlo. Sí, habrá que probarlo con cebollica, patática, y está muy bueno. Y el vino, que es de aquí, de los fanbar, por hacer una... Todo producto es muy de la zona, muy de la tierra. Sí, muy de la zona, muy de la zona. Esto es la carnicería de aquí, la oreja es del matadero y la ensalada, pues ya es. Y el jamón es de Villarruengo, el queso de San Per, que es lo mejor que hay. ¿Y los productos que más os piden los platos serían estos que nos hacen? Sí, o la oreja, los calamares, el jamón y el queso, son los platos estrella. Los calamares también se hacen muy bien, mi mujer. Los reboza en casa y los parta trocicos y todo eso. ¿Y el ternasco? El ternasco, sí. El ternasco a la abrasada también se hace muy bueno. Muy bien. Pues bueno, Araya, si te parece, solamente nos queda desgustar cada uno de los platos. Sí, muy bien, muchas gracias. Amigos, nos hemos acercado al circuito de San Per de Calanda. Si os gusta la velocidad, aquí tenéis una pista ideal. Celebra tu cumpleaños a toda velocidad. Despedidas de soltero, divertidas, originales y sobre ruedas. Alquiler de cars a los mejores precios. El rincón de Carmaliches para almuerzos y comidas. Y llegó la hora de probar el asfalto de San Per de Calanda. No holding back now. All we gotta do is surrender to the music. And have a good time. Have some good, good times. Surrender to the music. And have a good time. Have some good, good times. Después de soltar toda la adrenalina en el circuito de San Per de Calanda, la mejor manera que venía a descansar es acercarnos hasta la casa del cura viejo. Y aquí nos encontramos con su propietaria, Teresa París. Me ha llamado muchísimo la atención el nombre. ¿Por qué la casa del cura viejo? Pues porque en verdad era la casa del cura viejo, porque no era el cura del pueblo. Era un cura que estaba en una iglesia de Zaragoza y se retiró aquí porque sus descendencias venían de San Per. Es un rincón con mucho encanto. Háblanos un poco de las instalaciones. Arreglamos en verdad lo que eran las huelzas de la casa, que tenemos capacidad para 10 personas. Hay una cocina, un comidor salón. Más bien el tema de gente de grupos, que cada vez está más de moda salir al turismo rural. Incluso si sales con niños y esto, pues es un sitio bastante agradable. Yo creo que el turismo de los pueblos es una cosa que está en auce, porque la gente de la ciudad, incluso hasta diría, no diría de ciudades muy lejanas, de ciudades próximas, están olvidando lo que eran las cosas antiguamente. La tranquilidad del pueblo. Sí, la tranquilidad de un pueblo, cómo se pueden vivir unas fiestas en un pueblo, el hecho de que los niños puedan ir solos por la calle, todo este encanto que en la ciudad no tiene. Cuéntanos un poquito más del spa. Hombre, pues el spa es un sitio que hemos querido conservar lo que es el entorno. Es en tonos marrones, con las piedras que hemos podido conservar, ¿vale? Porque para mí es lo que representa esta tierra, ¿no? Muchos marrones y la piedra arenista que es nuestra sobre todo, ¿no? Está proporcionado para unas seis a ocho personas. Tiene un poquito de cada. Tiene su sauna seca, su sauna húmeda. Tiene también unos chorros muy fuertes para lo que es glúteos y gemelos también. Y luego tiene un chorro grande que para todas esas contracturas que se nos acumulan aquí de nervios y esto, que también las suele deshacer. Luego hay un pediluvio que en nuestra planta de pie está todo lo que es nuestro cuerpo, ¿no? No es una cosa muy cómoda, muy placentera de pisar, pero se pisan sobre las piedras y entonces nuestra planta de pie va trabajando todo lo que es nuestro organismo. Después arriba del spa tenemos dos habitaciones de masajes. Una para tratamientos en parejas. Hacemos unos rituales de vino, unos rituales de miel que hay en nuestro entorno y un ritual de chocolate que también hay en nuestro entorno, ¿no? Y luego tenemos una cabina de una camilla calefactada, que la camilla se baja por si hubiera dificultad para levantar las piernas y esto. Y entonces es más para faciales, para tratamientos quemagrasas, se hacen también los pies, las pedicuras, todo esto se hace desde esta otra sala. Bueno, pues con das explicaciones yo ahora mismo me muero de ganas por recorrer toda la casa contigo, si te parece, y así seguimos hablando y me sigues explicando porque me parece un rincón con mucho encanto. Bueno, amigos, yo me quedo aquí. Este rincón me tiene atrapada. Y a vosotros nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!